Gente de YouTube que nos hace un nuevo video Para el canal Bueno amigos, bueno amigos Hoy me acuerdo que voy a tener un nuevo video Para todos ustedes y bueno amigos Bueno amigos como legal lo pueden estar Estar viendo en sus pantallas amigos Pues están unas muy buenas Ofertas amigos que incluso hasta con el Saldo que les dije del tutorial de que voy a Volver a hacerlo de para que Ganen saldo de Xbox y todo eso Me compre un juegazo Amigos para mi que jugué hace mucho Y pues ahorita lo sigo instalando De hecho, pero pues bueno amigos Antes vamos a obviamente iniciar con las Ofertas de Play Nona Así que esta promoción va a durar Hasta el 27, ya no quedan Bueno, aún quedan días y son pues de juegos Del Saints, de Zombies También que también me pensé en En comprarme o algo así, son juegos Muy pero muy accesibles amigos y que sinceramente Están muy chidos, pero lo que yo Más les recomiendo amigos, aparte pues pueden Elegir, están los Metro también que están muy chidos Y todo eso Pues aquí está el que yo compré amigos Que es el Saints, aquí está el remasterizado Pero pues miren las ofertas amigos De 900 a 183 pesos Y el Saints normal Así el normal, o sea El que yo compré estaba de 200 o de 300 O sea, tan solo 38 pesos Y yo como tenía 40 de saldo Pues dije, no, pues lo voy a comprar Va Y pues aquí están estas buenas ofertas amigos Que están muy baratas La mayoría de juegos son ¿Cómo se llama? De menos de 100 pesos Lo cual está muy bien amigos La neta para que aprovechen Y pues obviamente amigos también Las chidas, ¿no? Las que están un poquito cariñosas Pero pues son juegazos también Aunque también para mí es un juegazo El que estoy instalando Pero pues cada quien en sus gustos Obviamente Pero ahí estamos pendientes Así que Bueno, está obviamente el modo Warfare 2 No está mucho en oferta Pero sinceramente sí 300 pesitos Son 300 pesitos Aquí ahí está el modo Warfare 2 Que sinceramente lo anhelo jugar Pero está más cariñoso Que ahí estamos pendientes, ¿no? Como una cariñosa Pero pues bueno Vamos a ver El Far Cry 6 Que hasta tuve la oportunidad De probarlo De jugarlo gratis Pero la neta Como que no me atrae la atención Amigos La neta Una disculpa O sea Si me vuelvo a presentar La oportunidad o algo así Pues sí Pero la neta El White Dogs 2 También está en oferta amigos Entre otros Este sí lo jugué en el Game Pass Está muy chido Sí me gustó Pero no me lo acabé Que de hecho Sí está en una muy buena oferta amigos Porque es la edición deluxe De 1000 a 200 baros amigos Así que pues Para que estén ahí atentos Los Assassin's Creed Sí me gustan los Assassin's Creed Pero ahí estamos pendientes Los Call of Duty amigos El Black Ops 4 La edición deluxe Uff De 2000 a 800 Esta sí es una muy buena oferta amigos Pero yo siempre voy a querer El Black Ops 3 Con el Zombies Chronicles ¿Por qué? Porque yo soy somber de corazón De 1300 a 429 amigos Ahí está el Cold War El Black Ops 4 normal Está más Un poquito más barato El More Warfare El Vanguard también Ahí están todos los Call of Duty También están en oferta Así que aprovechen Los Diablo También están en oferta El Far Cry También No me des que está el Far Cry Ah no Menos mal que Bueno ahí está el Far Cry 3 Que también es un juegazo Y el 4 también es un juegazo Pero pues bueno Ahí están también los Far Cry Yo iba a decir Hombre si están menos de 40 Me arrepiento Nada drama Aquí está este también Pero este ya lo tengo yo comprado Me lo No sé Hace mucho que lo tengo El Watch Dogs Legion Una edición Ultimate Edition También Que viene Amigos Está muy chido Aparte que este es más renovado Tiene mejores gráficos Y todo eso Y pues la neta Amigos están muy buenas las ofertas La neta Están muy buenas las ofertas Y pues obviamente vamos a irnos al Mes del anime Amigos Vamos a irnos al mes del anime Obviamente los juegos de Dragon Ball Amigos Entre otros animes que hay Aquí está el Dragon Ball Fighter Que está muy pero muy barato Amigos Los juegos están muy pero muy baratos La neta O sea las ofertas O sea Para que aprovechen Esta termina Hasta Igual Todas terminan el mismo día Amigos El 28 de Febrero Así que pues para que aprovechen Amigos Aquí están todos los Dragon Ball El Xenover También Que este simplemente Me ha llamado la atención Pero nunca lo descargué Aquí está el 2 Que está más barato el 2 No sé por qué está más barato el 2 Pero pues ahí está Otro de Dragon Ball Este si lo desconozco La neta No sé Ha de estar más nuevo Yo creo Si yo creo que sí Porque está bien en 3D Y todo eso también Se ve mejor Vamos a ver otros juegos El de obviamente Pues acá está Este si me suena Pero no me acuerdo La neta Una disculpa amigos Es que yo no conozco mucho De anime Pues para toda la gente Que es fan de anime Y todo eso El Street Fighter también Entre otros amigos Así amigos La neta Yo lo que más recomiendo Es que Le echen una muy buenita Una buena checada A las ofertas de aquí De Playton Así se llama Y la neta amigos Pues no manches Sin querer queriendo Yo no sabía en qué gastar Pues el saldo Ya lleva 16 de hecho Y me compré el Saints Amigos Es un juegazo estilo GTA Pero yo pienso Que es como Más acá Más violento Que el GTA En sí amigos Así que Obviamente Pues todo Así está más violento Le puedes hacer De todas las personas O sea No, no, no ¿Para qué? ¿Para qué digo? ¿Para qué digo? Pero pues sí Y realmente Haces misiones también Y todo eso Así que pues bueno amigos Como quiera Muchísimas gracias Como quiera Por el apoyo amigos Dejen su web ahí Suscríbanse al canal amigos Si quieren tener Eh Seguir teniendo noticias Y con la neta Muchísimas gracias Como quiera Por todo el apoyo amigos Ya se la saben Siempre humilde Nukin humilde Muchas gracias por el apoyo Y Activen la campanita siempre amigos Nos vemos En la próxima Bye Un saludito amigos Espérame amigos Vamos a ver la miniatura Obviamente Acá Vamos a ver Ahí estamos pendientes Un saludito